se da la salida let's go primera posición mira 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 cómo empiezan a hacerse ahí grupitos mira mira pedro mira pedro por el exterior e intentando ganar la posición pero se la van a ganar si ha habido toque detrás y me hoy me parece que era brian díaz es muy fácil mantenerse con el delante es difícil escaparse carlos alonso y lo veíamos quedar tercera posición la semana pasada vamos a ver qué fue lo que le pasó que ha pisado hierba y cuando pisas hierba en este circuito y tocas el acelerador es trompo seguro y ha dado contra el muro y en el momento que te sales un poco pierdes un montón de posiciones hoy mira estaba llorar cabrera intentando meter el coche por el interior creo que se tocó sí 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 se te dio un pequeño besito con el piloto de idac yo creo que fue eso lo que le pasó al ser se dio un pequeño besito con él espérate y ahora cabrero y juan francisco magdalena estaba ahí juan francisco magdalena en paralelo con él hubo un pequeño roce y lo adelantó está por delante ahora mismo hoy antonio pina algo le acaba de pasar antonio pina vamos a ver qué le pasó antonio pina es que se debió pisar el interior un poco empezó a tropear y ya le engancharon por detrás está dado de vuelta está y tiene que tener el coche reventado porque uno que venía todavía pudo frenar pero el otro ni siquiera le vio y le endiñó le dieron el piloto de type boom y luego creo que era un chico de seguimos mientras tanto por aquí sexta posición ramón balcárcel que sigue mira por el interior por el interior están en paralelo ahora mismo él y javier albado le adelanta sin ningún problema por el interior en esta doble curva que es complicada por la aceleración a xavi mula si parece que ahora la cocina en el interior si es capaz de mantenerla la posibilidad pero no creo es además el toque toque el besito pequeño besito sin ninguna consecuencia pero ese besito también ir levantando y tal si si por jabalía también entra no nos están entrando todos los que faltaban faltaban cuatro pilotos y mira juan francisco magdalena lo acaba de adelantar pedro el hasta por el interior ahora tiene que mantener la posición como pueda tapar el hueco me comentaban los pilotos que esta chica en la salida de esta chica es muy complicada porque se te va el culo del coche y está ahí está celebrándolo daniel jiménez primera posición para el piloto están tirando voladores y todos están súper alegres ramón va al cárcel segunda posición pedro valverde tercera jesús nogué cuarta posición para el piloto de srb quinto y ni joaquín hernández gil ahí pasaba celebrándolo